Juniors Colombia Ayer en funda La terraza Vallenata Con seguimiento Al contemplar los arredones de la tarde En un tristecido me puse a mirar al sol Lleva muriendo poco a poco entre las nubes Mi soledad solo siento en mi corazón Al contemplar sereno al sol Lleva muriendo hacia el lejano confín Al contemplar sereno al sol Lleva muriendo hacia el lejano confín Si entristece más y más mi corazón Si por tu culpa yo voy a morir Compadrito mío Mauro Magna Allá en la alianza No sufra compadre Sonríe, sonríe, sonríe Música Soy como un río que va siguiendo su corazón Soy como un río que va siguiendo su corazón Hasta un caloso va tumbando en el torrente Y en el invierno muy ligero va corriendo Y en el verano sintiendo dolor de muerte En esa forma me encontraba con mi amada Como un capullo cuando empiezo a ratoñar Y en esa forma me encontraba con mi amada Como un capullo cuando empiezo a ratoñar Pero muy pronto mi amada Pero muy pronto mi amada a mi me olvidó Y yo muy triste en mi vidrio quiero cantar Y sin olvidar Y como un chico querido ¡Lleva!